La regidora panista Minka Hernández Campuzano informó que el director de Servicios Públicos Municipales, Héctor Parra Meléndez, ha logrado en la incipiente administración que no falte ningún alimento en la dieta de los animales, uno de los principales problemas que tenían en anteriores administraciones. Resalta el trato digno de los animales, lo que provoca que no estén estresados ni agresivos. Nos comentaban las personas que trabajan en el zoológico que se daban problemas como que no tenían el alimento necesario para los animales. El director de Servicios Públicos nos comenta que en base a gestiones ha logrado ya que no falte ningún alimento para ningún animal, que se les está dando algún tipo de terapia y actividades para que los animales jueguen y no estén estresados. Tú al momento de acercarte a las jaulas, a los animales, ves que es un animal tranquilo, que no es un animal estresado, que no son agresivos. Eso nos dice que están de cierta manera bien, que están estables. Es realmente una gran oportunidad que tiene Durango y que tenemos nosotros para mejorar las instalaciones del zoológico. Hay que decirlo, vamos a trabajar la dirección de Servicios Públicos, la comisión y vamos a invitar a las cámaras de comercio, a las cámaras empresariales para que de la mano hagamos un proyecto que realce el zoológico, que sea más digno para los animales, pero también que lo podamos publicitar más, que sea una marca, que la gente vaya y lo visite. Yo creo que le ha faltado mucha difusión. Lo que queremos es que el zoológico sea autosustentable.